Dijemos al menos flores. ¿Cómo se crea? En el día de hoy, Brexit. Envíos gratis el mismo día. Mercado Libre presenta. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte y darte la bienvenida a este espacio de MexNews. ¿Qué te parece si comenzamos con el resumen de noticias del día de hoy? Es bien sabido que en Afganistán está prohibido que las mujeres y los hombres convivan fuera de casa. Sin embargo, en una clínica esto está permitido. Y no solo pueden convivir, sino trabajar juntos. Se trata de un centro médico ubicado en Daimirdad, en el centro del país. El único lugar con equipos de cirugía en una zona poco poblada. Cuenta con 5 mujeres entre sus 18 sanitarios. Aquí los talibanes, que regresaron al poder a mediados de agosto pasado, permiten que las mujeres convivan con hombres, cosa que no ocurre en el resto del país. Venezuela informó que denunciará ante la Corte Penal Internacional al presidente colombiano Iván Duque, su mayor enemigo político, por el delito de exterminio y persecución de migrantes venezolanos en su territorio. Según información de las autoridades venezolanas, jóvenes migrantes fueron baleados tras ser acusados de robar en un almacén en el municipio de Tibú, Colombia. La policía colombiana responsabiliza del asesinato de los jóvenes a disidentes de la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Diputados de la oposición chilena presentaron una acusación en el Congreso para destituir al presidente Sebastián Piñera por la venta en un paraíso fiscal de la minera Dominga por parte de una empresa de los hijos del mandatario, mientras este cumplía su primer mandato. El escándalo fue revelado en la investigación periodística Papeles de Pandora. La situación genera controversia entre la población. Como siempre, un gusto haber estado aquí con ustedes en este espacio de Next News. Nos vemos a la próxima.